Palomita 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 Yo me muero Con cariño para toda la gente de la Costa Chica Del estado de Guerrero Y del estado de Guajara De sus amigos Fernando Costello Esa flor Esa flor que vas mordiendo en tu pi En tu piquito adorado Esa flor Esa flor que vas mordiendo en tu pi En tu piquito adorado Me la vas a dar paloma En señal que mi amor has respetado Me la vas a dar paloma En señal que mi amor has respetado Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy con mi canción Que me voy Que me voy con mi canción Ya paré, ya parece que la llevo Como espina en el talón Ya paré, ya parece que la llevo Como espina en el talón Que me voy con mi canción Como espina en el talón Gracias por ver el video.